Nos viene bien para el ataque, nos viene bien para la portería y bueno, los últimos 10 minutos creo que fueron más brillantes en defensa de toda la temporada, así que contentos porque dimos vuelta un partido que estaba muy puesta abajo, como dijimos hace un rato, de resiliencia, porque este equipo está trabajando mucho, muy bien y creo que se merece estar donde está. Habéis tenido fe en lo que contaba de los rojos, ¿no? Sí, la verdad que el partido con Logroni del otro día te hace poner en duda cuando vas perdiendo, cuando las cosas no salen, te acordás de los momentos grises como el sábado pasado, pero bueno, la verdad que empezaron a salir las cosas faltando 10 minutos y bueno, contentos, sacamos un partidazo muy difícil. Es difícil sacar de penos a la temporada de punta, pero es verdad que hoy era importante ganar, ¿no? Después del tropiezo en Logroni. Sí, además nos propusimos ser autoexigentes, de querer estar arriba, de presionarnos a nosotros mismos por estar ahí, porque lo merecemos, porque estamos trabajando mucho, porque se formó un equipo increíble, estamos muy contentos y vamos a intentar seguir con esta dinámica. En el Salval, al igual que en el Bernabéu, aquí 60 minutos son muchos minutos, ¿verdad? Sí, bueno, ojalá siga siendo así, ¿no? La verdad que se siente mucho la gente cuando están ellos a dos, tres goles y te pones a uno ahí, se nota cuando la gente grita, apoya, la verdad que es increíble, te da un plus, te empuja a seguir, estábamos muertos los últimos 15 minutos, pero bueno, la verdad que la gente hoy ayudó mucho a seguir y a ganar el partido. Ya has dicho tú, estaba ese líder, ¿verdad? Sí, sí, se nos notaba, además cabibajos en un momento, no nos salían las cosas, no ayudaba la defensa, el aritraje, muchas cosas que se daban negativas, pero bueno, hicimos un click los últimos 15 y tiramos todos para arriba. Bueno, yo la verdad que cierro los ojos y miro para abajo, siempre da la suerte ahí, mismo en los penaltis también, meto la cabeza ante la camiseta y que sea lo que Dios quiera, pero bueno, por suerte la recuperamos, pudimos ganar, que son dos puntos importantísimos los de hoy. Gracias. 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 Gracias.